Buen día, ¿cómo le va? Buenas tardes. Vemos aquí unos del Instituto Electoral que vienen del INE, que vienen llegando a las oficinas del PRI. Ellos traen tarea, andan verificando, porque hoy viene César Verástica y el truco y el PRI y el PAN, pues como dijo aquel. Buenas tardes. Solo nos venimos a preguntar si al parecer a rato va a haber un evento, ¿verdad? Una reunión. Sí. ¿A las cuatro y media es correcto? Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Disculpe, ¿usted sabrá de casualidad en el PAN al parecer iba a haber uno? A ver, no sé el horario, ¿la verdad? No. Sí, bueno, pregunto porque era la misma persona, entonces nada más era como para confirmar, porque fuimos y no hubo nada, por si tal vez supieran. Ah, no, la verdad no sabría decirte la hora que tienen ellos programada para la visita. Bueno, aquí están las cuatro. Aquí están las cuatro. Ok, muchas gracias. Yo escuché que era a las seis de la tarde un evento en el PAN, que venía el truco, sí, y está publicado. Sí, hay dos. Está publicado oficialmente, digo, en las redes sociales del PAN. Digamos que los reportados eran tres. Sí. Dos en el PAN y uno aquí, pero el primero era a las doce y media, entonces nada más por eso estábamos. Ok, ¿y ya vieron al otro, el que está ahorita? Sí, igual a las seis de la tarde también es ahí. ¿Hoy cuántos va a ver del PAN? Dos y uno del truco, pero el de la mañana no se va a cabo, a lo mejor en la tarde el que dice usted. Ok, entonces ustedes son representantes del INE, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí, nos pueden dar su nombre? Jorge Domínguez. Jorge Domínguez. Muchas gracias, Paisa. ¿Alguna cosa irregular que hayan encontrado? No, para nada, todo tranquilo. Todo bien. Bueno, los acompaño. Con permiso, licenciado, buenas tardes. Buenas sombreros. Muchas gracias. ¿Me ven, señor mío, rojo? ¿Eh? ¿Me ven, señor mío, rojo? ¿Luego lo veo? Sí, tienes tiempo. Bueno, pues ellos ya se van. Bueno, venimos a... Andan checando, ¿no? Andan checando. Pues el INE siempre está al pendiente de lo que está pasando, porque ellos llevan cuentas de acuerdo con la ley para ver si no rebasan los topes de campaña, los requisitos. Por ejemplo, ahorita son precandidaturas. Nada está... Pues nada debe estar encaminado a la comunidad en general, solamente a los militantes. O sea, todos los eventos que hagan los precandidatos, es a los militantes, toda la propaganda. Claro que eso no se respeta. Pero bueno, aquí los del INE ya se van. Aquí estábamos en el PRI. ¿Qué le vamos a... a mostrar? Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.